No hay día en el que Laura Escanes no le toque lidiar con los rumores de un nuevo embarazo, algo a lo que ella se ha acostumbrado y cada vez se lo toma con más naturalidad. Después de subir un vídeo en una sesión de trabajo y maquillaje, sus fans de Instagram se fijaron en que su tripita estaba más hinchada de lo normal. Laura se encontraba relajada y contando los momentos para enseñar a sus admiradores los nuevos trabajos que se avecinan y no se percató de que su abdomen estaba más hinchado de lo normal. Las alertas se desataron rápidamente, a lo que Laura ha contestado a través de una de sus stories. Desmiente embarazo y recalca que es su postura relajada y que no todos los días tiene el mismo abdomen. Además, insiste en que por estas cosas a veces se piensa si subir ciertos vídeos a su perfil. Finalmente, ha dejado claro que si algún día vuelve a estar embarazada, lo anunciará ella misma.